donde se encuentra Tistán, que fue a salvar a Toña, pero estos logran salvar a Toña, pero Tristán no se encuentra en este lugar. Al parecer, el padre de Toña y el exesposo de Toña también lo secuestraron y se lo llevaron para otro lugar. ¿Le harán daño a Tristán estos dos? Además, también estaremos viendo que Begoña le da tremenda cachetada a José María, porque ésta se enteró que él se acostó con Eréndira, pero lo que ésta no se imagina es que él también sabe que Fabián es su amante. Además, también por otro lado, Abel se estaría dando cuenta que Piedad está enamorada perdidamente de Ernesto. ¿Y a ti qué te parece esto? Además, también por otro lado, estaremos viendo que Salvador le estaría diciendo a Jimena de que Abel tiene antecedentes penales, pero le hará caso a esta información, Jimena, ya que ésta le estuvo diciendo a Salvador lo que sabía de Romina con Tristán y éste no le creyó, ¿le pagará con la misma moneda? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela Nadie como tú, de lunes a viernes, por el canal de las estrellas.